El Iberian Master atrae cada vez más la atención del numeroso público que viene a ver la competición. Siendo un día laborable, hemos visto gran afluencia de espectadores. Y la organización intenta facilitar a base de carteles, de rótulos, los pesajes están situados detrás de los pescadores, cómo está distribuida la zona, de tal manera que sea mucho más fácil seguir las evoluciones de este Iberian Master.